Música la ciudad de Guadalajara El tema es que no nos dejan ingresar y lo que argumentan ellos es que no pertenecemos al sistema integrado. Cosa de que, no sé si, tendríamos que ingresar igual porque sí o sí hay una ordenanza, hay una ley que dice que podemos ingresar al sistema integrado nosotros. ¿La empresa Bencivenga tiene una autorización del año 2010 para usar la estación de transferencia? Sí, efectivamente, tiene una autorización. Está en los papeles que dice que sí, que podemos ingresar. ¿Y por qué no los dejan ingresar? Porque ellos argumentan que dicen que no pertenecemos al sistema integrado. ¿Hoy quién les impide el paso? Los efectivos de la fuerza pública, de la policía. ¿Y por qué no tomaron esta decisión en otro momento quizás, antes de poder entrar? No, y bueno, porque se hizo todo como corresponde, ante la justicia. Estábamos reclamando y bueno, ahora dio que decir que nos dieron la autorización y tenemos que ingresar y bueno, te vuelvo a repetir, no nos dejan ingresar ellos. La policía no nos dejan ingresar porque no pertenecemos al sistema integrado. Bueno, dos colectivos que intentaron ingresar. Dos coches, sí, dos coches. Y la gente, muchos usuarios están pidiendo que la empresa explote la línea 9, que ingresa a la terminal y que también ingresa a Itambeguazú. Sí, efectivamente, sí, están queriendo que nosotros ingresemos acá en la transferencia y también que ingresemos por Itambeguazú hasta los 508 viviendas. ¿Dialogaron con el intendente? Eso desconozco, eso habrá dialogado seguramente el dueño de la empresa, seguramente que sí.